Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Bien? ¿Sí? Vamos a hablar de una cosa que me han dicho que a lo mejor sabéis, que es de la epilepsia. ¿Vosotros sabéis cómo se coloca el paciente? Sí, de lado. Si por casualidad algún amiguito vuestro le da un ataque de epilepsia, ¿sabéis si habría que meterle algo en la boca? No. Bueno, y ya la última de todas. ¿Vosotros sabéis si hay que controlar el tiempo? Sí. ¿Sabéis que es muy importante, no? Sí. ¿Sabéis que si pasan los cinco minutos hay que avisar a urgencias? Sí. Conocer la epilepsia nos hace iguales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!